El Ayuntamiento de Albacete ha celebrado en los últimos días el debate sobre el estado del municipio. Una sesión plenaria especial en la que los grupos políticos hacen balance del último año. En este caso, del primer mandato de Carmen Bayota al frente de la Alcaldía albaceteña. En él, la oposición acusó al equipo de gobierno de no hacer anuncios de gran calado y algunos de ellos, como en el caso de la planificación de un plan de empleo junto a la Junta y a la Diputación de Albacete, sin presupuesto y sin demasiada concreción. Por su parte, quien manda, en este caso el Partido Popular, decía que la oposición no ha estado nada colaborativa en estos últimos meses al frente del Ayuntamiento. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos a ver qué les parece la gestión de Carmen Bayota al frente del municipio. Lo está haciendo bien, pero España está mal. Se ha encontrado con muchas dificultades, ¿no? Nosotros somos jubilados, cobramos nada. Pagar medicinas, subirte el IVA, 50.000 cosas. O sea, que nos están ahogando, pero a tope. Yo diría que hay mucha gente que está en contra y mucha a favor también, reconociendo los problemas que ha habido con el otro gobierno y que nos han dejado en una situación muy mala. Este año ha mejorado un poquito, yo creo que ha mejorado un poco. Lo que sea a nivel de ayuntamientos, por lo menos ya, han pagado las deudas que quedaban de atrás y espero que ahora más adelante se siga pagando a la gente. Yo por ahora lo veo todo igual, tanto con el otro gobierno como con este lo veo igual, por ahora. Es que la crisis ahora mismo está un poco mal, claro. La ha cogido en un tiempo que está la cosa... pero bueno, yo creo que se lo está haciendo bien, ¿sabes? Siempre se puede mejorar, pero... bueno, Albacete es que es Albacete, no se puede hacer nada más. Que si nos pastillan a nosotros, a los ciudadanos y tal, pues que ellos también se recorten en parte. No sé, supongo que sería lo más justo. Hay cosas que no se entienden, por ejemplo, lo del Senado que no sirve prácticamente para nada. Y ahí son gente que está chupando el bote, tiene dos o tres sueldos, que bien se los podían ahorrar, pero claro, como es suyo. Hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente en Albacete y en Castilla-La Mancha que sobra. Que sobra, o sea, que tienen unos sueldos... para mi gusto sobran. ¿Se refiere usted a la gente que trabaja en la función pública? Bueno, los funcionarios pobres también, ¿eh? Porque pobres también. Sobre todo los funcionarios. Pero hay muchos que van un poco con luz, ¿sabes? Un poquito enchufados. Y yo que sé, si es que los quitan más paro, más... Esto es un desastre. Eso es lo más grave de todo, que tengan que suspender puestos de trabajo para salir de la crisis. Pero yo me parece que tenían que recortar un poco o ver la situación como está. Porque si ahora resulta que tanto recortar, tanto recortar, lo vamos a pasar muy mal, demasiado mal. Entonces yo pienso que lo suyo sería tratar de ir saliendo, pero despacio, no con tanta prisa. Querer en un par de años sacar toda la miseria que nos invade. Y pueden recortar, pienso, por otros sitios que no son echando a los que están trabajando en el nutrimiento. Pues hombre, las cosas siempre se pueden hacer de otra forma, no sé. Es que tampoco sé mucho de política ni nada, pero se tienen que hacer cosas para mejorar la vida, no sé, y no para recortar. Pero se tenía que haber puesto un plan de empleo y sacar gente de la... No digo que me saquen a mí, porque yo... Pero gente más joven, porque gente joven hay mucha, ¿verdad? Y eso sí lo tenían que haber proponerlo y sacarlo adelante en un plan de empleo. Eso sí lo veo muy bien yo, ¿eh? Pero claro, eso ya son los políticos, los políticos, para ellos no les falta, ¿sabes? Algún puesto de trabajo los que estamos así. Aunque no cobráramos, creo que cobráramos 800 o 900 euros. De mi edad, de mi edad vemos muchos parados, entonces... Pienso que tendría que sacar otra forma, no subir tanto como han subido ahora mismo, lo que son instalaciones deportivas, que las han subido un 80% de lo que antes se pagaba. Pero también estaban muy baratas antes, hay que reconocerlo. Estaban muy económicas. Antes estaban muy económicas y ahora a lo mejor es que hemos ido del bajo al alto. Ah, sí, la piscina, sí, 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 cinco euros o algo así. Cinco euros y medio, eso sí que... Yo ahora, el año pasado, el verano pasado iba y este año ya no he ido ninguna vez y no creo que vaya. Yo igual, porque cinco euros es una barbaridad. Todas las facilidades que teníamos por ser jóvenes, ya no tenemos ni facilidades, ni nos dejan, o sea, ni ayudas. El año pasado hubo más variedad de talleres. Sí, también. Este año ha habido menos, pero también es que es lógico, porque con la que estamos pasando, pues... Yo me parece que es que hay mucha gente también que es muy cómoda y toma el atur por el gusto de tomarlo y que como no le cuesta, yo pienso así. El precio ha subido un montón. El año pasado era, no sé si eran 30 y no sé cuántos céntimos, ahora son 60 o algo así para nosotros. No sé si que ha subido, eso sí que se ha notado. Yo creo que ahora mismo se está viendo menos movimiento, ¿sabes? En los comercios, en los bares, se está viendo menos movimiento que antes. No sé si es porque no hay dinero o no sé, pero se ve menos. Gracias.